¿Qué es la marcha del 18 de abril? El abril de la Unión Cívica Radical y lo que nos llamó la atención fue la presencia del concejal Alberto Bruno. El concejal Alberto Bruno, hasta lo que yo recuerdo, era kirchnerista. Es más, creo que él presentó un proyecto para que el paseo de la costanera cambie el nombre del poeta Caminos por el de Néstor Kirchner. Entonces, no entendimos muy bien en calidad de qué se encontraba Alberto Bruno. Si era kirchnerista o si dejó de serlo, no nos enteramos. Así que, es un dato de color, pero aquí hay que marcarlo, porque mucha gente que estaba en el lugar nos preguntaba eso. Bien, ya prácticamente llegando al final de este nuevo programa, habitualmente la gran para el final se guarda algunos temas o algunas sugerencias para lo que puede llegar a venir en el transcurso de esta semana que estamos iniciando. ¿Qué trajo para hoy? En realidad, en estos días se va a determinar la terna de la Contraloría Municipal. El tema de la Contraloría es importante, es fundamental, porque es el elemento de control al municipio mientras están funcionando el Ejecutivo y el Deliberante. Así que, hay tres personas presentadas. De estas tres personas, la que saque la mayoría de votos simple va a ser nombrada. Esto es resolución del Consejo Liberante. Así que hay dos mujeres profesionales administrativas y un abogado. De estos tres va a salir uno, va a ser el próximo Contralor. Y como siempre, un saludo para un amigo que a veces se enoja mucho conmigo, que es el Tata Salamanca, un joven trabajador de la UOCRA, que como digo, a veces se enoja mucho conmigo, pero bueno, yo lo quiero mucho, sé que mira el programa, así que le mandamos un saludo afectuoso. Que ayer justamente fue el día de los obreros de la construcción, así que aprovechamos la pantalla para mandar un saludo grande a todos los muchachos que se dedican justamente a la construcción. Seguro, seguro. Y agradecer absolutamente a toda la información que nos está llegando, todos los mails, así que nada, el compromiso, la página positiva ha tenido mucho éxito, son muchas las instituciones que nos piden salir, así que nos comprometemos como siempre a estar con ustedes. Bien, nos vamos a reencontrar la próxima semana, no tenemos más que decir, aparte estamos prácticamente sobre la hora, no entra más información para este programa. La próxima semana nos vamos a reencontrar aquí en la pantalla de Canal 2, haciendo la otra cara, el análisis político y también social de San Martín de los Andes. Que tengan una excelente semana. Gracias.